Estoy aquí Estoy aquí Agradeciendo enormemente Lo que tú me diste Cuando no estés Yo te amaré en recuerdos Yo te amaré en los sueños Cuando no estés Me quedará el vacío Mi alma se habrá ido contigo Estoy aquí Postrado ante tus pies arrepentido Estoy aquí No sé si alguna vez Te habré querido Estoy aquí Y te repetiré Lo que te quiero Estoy aquí Y esperaré Que des el último suspiro No sé si alguna vez 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 Que despoja Lo que te quiero No sé si alguna vez No sé si alguna vez Lo que te quiero Cuando no estés, yo te amaré en recuerdo Yo te amaré en los sueños Cuando no estés, me quedará el vacío Mi alma se habrá ido contigo Estoy aquí, costrado ante tus pies arrepentido Estoy aquí, no sé si alguna vez te habré herido Estoy aquí y te repetiré lo que te quiero Estoy aquí y esperaré que des el último suspiro Cuando no estés, yo te amaré en recuerdos Yo te amaré en los sueños Cuando no estés, me quedará vacío Mi alma se fue contigo Cuando no estés